Pum, piada, pum, pum, pum Pum, pum, pum Allá en la jumbla Donde nadie va Hay un enorme gorila Lavando su ropa Con un switchwash aquí Y un switchwash allá Así es como lavo su ropa Pum, pum, pum 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 Así es como lava su ropa Allá en la jungla, donde nadie va Hay una serpiente escuridiza lavando su ropa Con un Swiss watch aquí y un Swiss watch allá Así es como lava su ropa Bum bari bum 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 bari bum 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 bari bum 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 bari bum 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 bari bum pa bum Bum bari bum pa bum Baila en la jungla, donde nadie va Hay un cocodrilo enorme lavando su ropa Con un Swiss watch aquí y un Swiss watch allá Así es como lava su ropa Bum bari bum 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 bari bum 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 bari bum 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 bari bum 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 bari bum pa bum Bum bari bum pa bum 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 bari bum Bum bari bum Bum bari bum